Pero los estudios de los ojos de la Virgen no habían terminado. Tras ocho años de espera, el doctor Jorge Escalante, oftalmólogo, logró la autorización para hacer un estudio de la yate original como parte de un reportaje para la televisión mexicana. Así, en 1991, se abría una vez más la cámara de seguridad que resguarda la imagen de la Virgen para dar paso al doctor Escalante y su equipo de investigadores y profesionales de la televisión. El doctor Escalante llevó instrumental oftalmico avanzado así como lentes de alta definición, cámaras fotográficas y películas de alta sensibilidad para fotografiar los ojos de la Virgen. Cuando siento la sorpresa de ver a una figura humana en la córnea, una figura humana de un hombre barbado, calculándole aproximadamente unos 55, 58 años de edad, pero bien clarita la imagen de la córnea y dije, no es posible que esto exista aquí. Tomé mi lupa, lo puse enfrente de él y vi exactamente la cara de un hombre barbado, de una barba encantada. Me pasé al ojo izquierdo y vi exactamente la misma figura de la persona que está en el ojo derecho. Obviamente, los dos ojos están enfocados. Yo pensé que iba a examinar una pintura, pero pues no conozco ninguna pintura del año de 1531 que tengo una imagen en una córnea. No esté en nuestras manos poderlo explicar.